Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos en esta mañana con una triste noticia para todo el medio del espectáculo. Supongo que para todos los que están en su casita también han de sentir ese mismo dolor, porque todos lo vimos a nuestro querido Robin Williams. Y fíjense que precisamente estamos de luto y el actor Robin Williams fue encontrado muerto en su casa de California. Las autoridades Horacio sospechan que se trata de un suicidio por asfixia. Fíjate que el actor tenía 63 años de edad y hay algunos medios que aseguran vivía una fuerte depresión y a principios de julio se dio a conocer que Robin entró a rehabilitación para vencer su adicción al alcohol y a la cocaína. Y ahora las autoridades de Tiburón, al norte de California, emitieron un comunicado donde informaron que se recibió una llamada de auxilio a eso de las 11.55 de la mañana y cinco minutos después personal de emergencia llegó a la residencia y tristemente encontraron el cuerpo al que identificaron como el actor Robin Williams. McLaurin, pues eso fue lo que le pasó. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.